Si tú has notado que tu teléfono se empieza a poner lento y empieza a calentarse o ya no hace las funciones tan rápido como lo hacía antes, uno de los problemas principales puede ser porque se esté saturando la memoria interna, o sea, se esté llenando la memoria de tu Android. Y una de las principales razones que está en el top de lo que sucede en los teléfonos es por WhatsApp. Así es, porque nosotros descargamos muchísima información de WhatsApp, ya sea que nos la pasen nuestros contactos, tengamos un grupo donde suban imágenes, bueno, todas estas imágenes se descarguen, videos, GIFs, stickers, etcétera, audios, lo que sea. O sea, todo lo que nosotros recibimos por WhatsApp se está almacenando en nuestro teléfono, entonces... Y eso es un problema muy grave en nuestros teléfonos. Así es que te voy a mostrar la mejor forma para liberar espacio de tu WhatsApp, o sea, de tu teléfono con un truco en WhatsApp. Bueno, una serie de ajustes que vamos a ver, vamos a ver de qué se trata y pues vamos al móvil. Bueno, amigos, aquí en nuestro WhatsApp nos vamos a dirigir aquí y nosotros vamos a ir aquí donde dice ajustes, ¿vale? Aquí en ajustes nosotros nos vamos a dirigir al apartado que dice almacenamiento y datos y aquí vamos a encontrar un apartado que dice administrar almacenamiento. Tú vas a poder encontrar lo que son, básicamente, qué es lo que más está pesando en tu WhatsApp. Te das cuenta que dice uno que dice revisa y elimina elementos. Entonces vas a encontrar ahí lo que son los, a lo mejor, los videos más pesados, los archivos, documentos. A lo mejor te mandan archivos en formato zip, PDFs muy pesados, videos principalmente. Entonces tú puedes ver ahí, entras a la galería y simplemente seleccionas cuáles son los que tienes que eliminar. Por ejemplo, aquí yo podría seleccionar algunos. Por ejemplo, este y me los está ordenando, en este caso, por el más pesado hasta los más livianos. Entonces yo podría ahí seleccionar alguno y eliminarlo, ¿vale? Es muy fácil, simplemente le doy aquí en el botecito de basura y se eliminan. Ahora puedo hacer la vista también por lo que son tipo de contactos. Por ejemplo, si te das cuenta, aquí en nuestro teléfono el contacto con el que más tengo memoria de almacenamiento es el contacto con Bania. Así es que yo lo puedo dar aquí y aquí van a aparecer lo que son todos los archivos. Puedo darle esta vista de los más recientes, más antiguos y pues yo puedo eliminar, básicamente seleccionar todo lo que tengo aquí y eliminarlo. Ya con esto estaría recibiendo o liberando lo que son, en este caso me lo indica aquí el contacto, 186 megas, ¿vale? Yo aquí tengo todos mis contactos y bueno, incluso grupos y va ahí diciéndote cuáles son los que más tienen espacio de almacenamiento. Pero ahora, ¿qué pasa si tú quieres recuperar o no quieres eliminar para siempre estas fotos? O sea, las puedes eliminar del teléfono pero conservarlas en la nube. Es decir, las puedes eliminar del teléfono pero las puedes conservar en la nube. Para esto nosotros lo podemos hacer muy fácil. Nos vamos aquí al apartado que dice chats y aquí en chat nosotros nos vamos a la parte de copia de seguridad. Y lo único que tienes que hacer es darle en guardar y recuerda que para esto se hace a través de Google Drive. Así es que solamente tendrías que vincular a un correo de Gmail tu WhatsApp para que se pueda subir a esa nube y básicamente tengas todo respaldado como si fuera la aplicación de Google Photos. Entonces te recomiendo nada más con tu correo de Gmail le das ahí, lo vinculas y se van a subir. Una vez que se suba o se cree esta copia de seguridad pues ya puedes eliminar del teléfono todo este tipo de información para que tengas más espacio en el mismo teléfono, ¿vale? Recuerda que si estás utilizando lo que es Android pues es con el Drive. Si estás utilizando lo que es iOS pues es a través de iCloud como se hace esta recuperación o esta copia de seguridad. Bueno, ¿y cómo gestionamos este tipo de descargas? Porque muchas veces se descargan de manera automática lo que son todas las fotos. Y bueno, si estamos en un grupo pues ni hablar todo se va a descargar sin que nosotros nos demos cuenta. Fotos, memes, videos, todo. Nos vamos a lo que es almacenamiento y datos y le damos aquí donde dice descarga automática. En este caso nosotros lo podemos configurar donde dice todos los archivos se descargan a través del Wi-Fi o básicamente le podemos decir qué es lo que quieres que se descargue cuando el teléfono está en Wi-Fi, conectado a lo que es Wi-Fi. A lo mejor yo lo que te recomiendo es no descargar nada y tú puedes ir visualizando qué archivos sí descargar. A lo mejor si mandaron muchos memes pues a lo mejor no te interesa en un grupo pero si mandan algo importante, alguna foto o algo así que te gustaría conservar pues tú mismo la descargas. En este caso tendrías que decirle aquí ok, desmarcar todo y de esa manera pues tú vas a saber qué sí descargar, qué no, algo que sí te interese y así. ¿Vale? Y con datos móviles es lo mismo. Por ejemplo con datos móviles yo solamente tenía la parte de fotos porque bueno esto puede ser que consuma más de tus datos móviles. Depende del plan que tengas. Pero bueno yo te recomiendo que lo dejes así para que no se sature de manera automática. Todos estos archivos, todas estas fotos estén en tu teléfono. Y bueno amigos así es que ya saben cómo controlar esta parte, cómo guardar tus fotos y cómo tener más espacio. Estoy seguro que si nunca lo has hecho vas a eliminar muchísima información de tu teléfono que está siendo mal utilizada. O sea vas a tener mucho más espacio y tu teléfono va a ser mucho más rápido. Si te ha funcionado este consejo recuerda que también lo podemos hacer a partir de una aplicación. Te voy a dejar aquí abajo para que lo hagas con una app que te va a eliminar toda la basura de WhatsApp. Te la recomiendo, está en la descripción del video. Y nos vemos en un siguiente tutorial. No debes comentar, puntuar, suscribirte y bueno cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente tutorial amigos. Mi nombre es Daniel, hasta la próxima.